Nosotros recogemos el guante de la Asamblea Local porque seguimos teniendo ganas, porque seguimos teniendo la misma conciencia y porque tenemos un claro proyecto social en el que poner al pueblo trabajador en el centro de la vida de la ciudad de Toledo. Y hoy eso no está en el centro de la vida. El Ayuntamiento de Toledo tiene 42 millones de euros privatizados en la gestión de servicios públicos municipales. 42 millones de euros que hoy, hoy mismo, las trabajadoras de la limpieza están en huelga, las trabajadoras de la limpieza de las dependencias municipales están en huelga y están absolutamente indefinidas en esta posibilidad constitucional del derecho a huelga porque los pliegos de condiciones que los rigen no contemplan esta situación. Están todos con las manos en la cabeza diciendo cómo solventamos esta situación. No es normal que teniendo los instrumentos, siendo la capital de Castilla-La Mancha, mantengamos una precariedad en el empleo y en la prestación de servicios como la que mantenemos en nuestra ciudad.